Cuéntanos, ¿cuál es su opinión sobre el debate que acabamos de presenciar? Bueno, pues ganó contundentemente Claudia Sheinbaum. Ella no se enganchó con los ataques, las calumnias de la candidata del PRIAN. La doctora Claudia Sheinbaum fue contundente, fue certera, hizo propuestas muy claras para los jóvenes, para los adultos mayores, para atender los temas de salud, los temas de seguridad, atendió la doctora Claudia Sheinbaum a los temas de migración y la vimos totalmente serena, muy contundente con respecto a los planteamientos que las y los mexicanos querían escuchar. Y bueno, la verdad es que la candidata del PAN terminó de cabeza, terminó de cabeza. No pudo ni siquiera presentar láminas de manera correcta, estaba tan desordenada, se enganchaba, nerviosa, molesta. La verdad es que creo que no se preparó para el debate y lamentable la forma en la que expuso la candidata del PRIAN. Muchísimas gracias. Ánimo.